Hola, ¿qué tal? A continuación nuestro tutorial para mostrar las piezas de su extractor de jugos y cómo desarmar este mismo. Lo primero que se debe de hacer es levantar hacia arriba los mangos de sujeción que se encuentran en los costados para posteriormente retirar el presionador y tapa metálica de su extractor. El mismo presionador le servirá como llave para aflojar la tuerca que sujeta el disco rayador. De vuelta a su presionador y gire en sentido opuesto a las manecillas. De este modo podrá retirar la tuerca para posteriormente quitar el disco de rayar y canastilla.